Bueno, pues ya estamos de vuelta y como les comentaba, vamos a hablar en nuestra tertulia de hoy de educación, de la situación en la que se encuentran los colegios de la ciudad, de las críticas que están surgiendo por la saturación de las aulas, de las bajas, de los profesores sin cubrir, de la próxima huelga estudiantil convocada contra la ley de calidad de la enseñanza y del último paso dado por el ministro Bert sobre las becas Erasmus. De todo ello vamos a hablar con nuestros invitados de hoy que paso a presentarme. Acompañan José Luis López Belmonte, miembro del sindicato SATESTES. Buenas noches. Buenas noches. También está con nosotros Irene Valverde, profesora del Colegio Reyes Católicos. Bienvenida. Buenas noches, Sara. Está también en esta mesa Marisol Villuendas. Mariela. Mariela, perdona, Mariela Villuendas, estudiante de la universidad. Bienvenida. Gracias, Sara. Y nos acompaña también Juan Manuel Merina, presidente del sector de enseñanza del sindicato CSI. Gracias por venir. Gracias. Bueno, comentaba, ya ha empezado el curso escolar, han pasado dos meses, ha habido una huelga de por medio y las críticas con las que comenzó el curso por la saturación de las aulas, la situación en la que se encontraban los colegios, se mantienen porque la situación se mantiene igual o ha empeorado. José Luis. Hombre, en plan broma se puede decir que ya tienen silla, ya tienen silla, ya se pueden sentar los alumnos. No exactamente y después de dos meses, bueno, pues eso puede ser la noticia, ¿no? Una cosa tan absurda y tan ridícula, pero que no estaba solucionado a fecha de ahora. ¿En todos los colegios ya? Sí, prácticamente sí, en todos los colegios hay silla, ya, o sea, para que nuestro alumno pueda estar sentado, ¿no? Y no estar sentado en un quicio de una ventana, ¿no? Madre mía. Este curso que se caracteriza, está en una época de recortes, recortes que afectan de forma muy, muy intenso en el sistema educativo de Melilla, donde los dos últimos cursos se han suspendido, se han eliminado 41 plazas docentes, y donde en los tres últimos años se ha incrementado en 2.000 el número de alumnos, esto es lo que ha hecho que una red que ya estaba saturadísima, pues esté a punto de reventar. Esa es un poco la situación que nos encontramos. ¿Qué problemas estamos encontrando nuevos en esta última época? Pues que todavía siguen existiendo profesores de alguna especialidad, como por ejemplo de francés, que no se cubren, no se cubren. El ministerio tiene un sistema muy lento, muy arcaico de cubrir estas vacantes, que tarda dos meses en cuando se detecta una necesidad, no se previó con tiempo suficiente la elaboración. Cada año hay que repetir todas las convocatorias extraordinarias de todas las especies que son deficitarias, y que se ha visto agravado encima con el hecho de que al querer dar más plaza, media jornada, pues han corrido más las listas, y al correr más las listas pues se han acotado antes. Entonces hoy han salido dos convocatorias extraordinarias de inglés y de geografía y historia, todo lo que están saliendo, pero cuando se inicia un proceso de convocatorias extraordinarias, tardan dos meses en poder resolverlo, con lo cual, bueno, la perspectiva son bastante negativa en este tipo, en la gestión del día a día. Ahora vamos a desgranar poco a poco esos problemas que ha comentado José Luis, pero por ejemplo Irene, en el caso de Reyes Católicos, de tu experiencia como profesora, ¿al menos tienen silla los alumnos? Sí, tenemos silla. ¿Un espacio en el que dar clase? Sí, en el Reyes Católicos está pasando un poco lo que está pasando en todos los centros, tanto de primaria como de secundaria. Que hay un descontento, entiendo yo, un descontento generalizado de toda la comunidad educativa. Los maestros, faltan maestros, como ha dicho José Luis, porque no han llamado a todos los que hacen falta. Los horarios de los docentes son extenuantes. Se puede hablar de hacinamiento en la aula y desde luego ya estamos viviendo episodios claramente tercermundistas. ¿Por ejemplo? Pues por ejemplo, lo que ha dicho José Luis es que es verdad. A lo mejor falta mobiliario escolar. Hay una ratio, por ejemplo, en la aula de infantil. En la aula de infantil hubo un real decreto en su momento, en 1991, que diseñaba la aula para 25 niños. Bueno, esto se refrendó con otra normativa de 2010 que también decía que la ratio era de 25 alumnos. Que ya me lía en 2010 no era de 25 alumnos, pero bueno. Y ahora tenemos 33 alumnos. En infantil. En infantil, pero en todos los centros. Entonces, o 33 o 32, pero por ahí anda la cosa. Pero la aula sigue siendo para 25 alumnos. Y esto en el día a día es morirse. Porque es que no hay sitio. Si va a hacer los rincones, no tiene rincones que se organiza. ¿Cómo se organiza el aula en infantil? No lo puede hacer porque tienes que poner una mesa. Una mesa y tiene ocho niños más en una aula que está diseñada para 25 alumnos. Va a utilizar la pizarra digital y no la puede utilizar porque tienes que mover media clase. Y parece que muchas veces la administración nos obliga a hacer cosas que luego no nos deja hacer. Y eso verdaderamente es un problema. Yo lo que veo más, el problema del hacinamiento de los niños es terrible. Porque nosotros somos adultos y podemos coordinarnos y sobreesforzarnos a veces más de lo que podemos. Pero que lo de los niños yo lo veo, por ejemplo, un problema. Y el horario de los compañeros también. Ahora hablaremos de la repercusión que supone ese hacinamiento. Pero me gustaría, Juan Manuel, que nos comentaras las bajas de los profesorados que no se cubren. Porque hace poco lo comunicasteis a través de una noticia. Afectan a bastantes alumnos y a varios colegios. Sí, con respecto, ahora respondo a esa pregunta, pero ampliando un poquitín lo que han dicho los compañeros. Lo que hay que tener muy claro es que hay unos datos o estudios estadísticos sobre la demografía que se va a producir en una ciudad. Y hasta el más ciego tiene conocimiento de ella. Y aquí yo he traído, por ejemplo, la que vaticina en un aumento de la población desde 1991, que decía que la población de Melilla era de 56.000 habitantes, al 2011 pasa a 74.000. Es decir, que hay un aumento de 18.000 habitantes en la ciudad. Evidentemente, ese aumento de población significa aumento de población infantil. Y ese aumento de población infantil significa aumento de centros escolares. Todos los partidos políticos, nos vamos a decir, metamos todos y que cada uno después se salve el que pueda. Pero lo que sí es verdad es que si vemos cuáles son los centros que se han hecho en la ciudad desde el año 91 hasta el año 2013, son insuficientes cuando se puede decir que el 25% de esta población está entre los 3 y los 16 años. El 25% de 75.000. Es decir, podemos echar los números y veremos que los centros se han quedado. Pero el problema no es ahora. El problema es que a medio y largo plazo la población, si vemos los estudios, va a seguir aumentando y crear un centro en la ciudad puede tardar 4, 5 o 6 años. Luego de aquí, que estamos en el 2013, hasta el año 2018, no va a haber ningún centro nuevo. Y la situación va a peor. Pero va a aumentar el número de alumnos. Con lo cual, vamos a ir, si ahora estamos mal, vamos a ir a peor año tras año. No tiene solución. Vamos a ir a peor porque no ha habido una visión política para ponerle situación a este grave problema. Y estos datos los tienen todos los políticos de la ciudad, que son los que tienen que poner medio a esta situación. Eso, por un lado, con respecto al número de alumnos que hay. Con respecto a las instituciones. Bueno, las instituciones tienen un gran problema en todas las etapas. En la etapa infantil, por supuesto. Cuando falta un maestro con 32, 33 niñas a su cargo, ¿cómo se hace para paliar esa deficiencia de ese compañero que por circunstancias se ha puesto enfermo? ¿Qué hacemos con los 32 niños? Entonces, bueno, pues si hay un maestro que está de apoyo, de pico, que está haciendo una labor, que parece que es que el maestro que está de más en un centro en la etapa infantil no está haciendo nada, ese maestro deja de hacer la función que está realizando para entrar en una clase. Con lo cual, el perjuicio es el resto de los alumnos que están recibiendo ese tipo de apoyo de refuerzo. Eso ya es un problema. ¿Eso en qué colegio se está dando? En todos, en todos, en todos, no en uno, en todos. Vamos a la etapa primaria. La etapa primaria, la ley, que es muy graciosa, la ley, ese es el Real Decreto Ley del 14 de abril del 2012, pues que dice que hasta los 15 días no se cubre ningún profesor, bueno, ningún funcionario. En el caso de uno que tiene papeles, por lo mejor los papeles se pueden quedar allí, el administrado se puede enfadar porque tarda más tiempo en ir a recoger la documentación que necesita. Pero el problema es en un colegio infantil o de primaria. ¿Qué pasa en primaria? Pues en primaria, durante, si son 15 días, si quitamos sábado y domingo, hablamos de 11 días. Durante 11 días está entrando un maestro cada hora en una clase de primaria. Imagínate una clase de primero entrando lunes 5 maestros, martes 5 maestros y así durante 11 días. La profesionalidad de los compañeros que entran en esa clase consiguen que mantener más o menos el ritmo de aprendizaje y que no haya, pues bueno, una descoordinación en el proceso de enseñanza. Pero si nos vamos a secundaria son 11 días. Pero 11 días significa que si es un profesor de historia o de matemática, 11 días son dos semanas, significa que ese grupo de alumnos deja 8 horas de recibir matemática o física o química o biología, cualquier asignatura. El profesor, si se recupera a los 15 días, tiene que recuperar esas 8 horas de clase. Con lo cual se le exige un trabajo extra al alumno, que ese alumno va en desventaja con el compañero de al lado, que sí ha tenido su enseñanza normalizada. Luego, por lo tanto, cuando se quiere hablar de recorte, tiene que analizar la administración, en el caso de las bajas, las repercusiones negativas que tiene para los administrados, en este caso solo alumnos. Pero ¿por qué no se cubren las bajas? Porque está por el decreto ley. ¿Por el decreto ley? ¿Ya está? Sí, sí, hay un decreto ley que dice que no se puede cubrir ninguna baja de ningún funcionario hasta los 15 días de baja. Y así, en el 2012. El 14 de abril del 2012 salió el decreto ley. Y con lo cual, el Ministerio de Educación, sujetándose a este decreto ley, pues tendría que, lo que dice, no sustituyo porque no me impide la ley. Haga usted las gestiones, todos los consejeros de educación deberían de hacer las gestiones pertinentes para que, en el sistema educativo, el decreto ley tuviese una excepción. ¿Y las bajas largas de más de 15 días se están cubriendo? No, no, no. Es que hasta los 15 días no se cubre ninguna. ¿Pero a partir de...? A partir de los 15 días puede ocurrir que sí. O puede ocurrir que tampoco, porque pasan 20, 22, 28 días y no se cubren. Pero estas son las bajas, ahora que es de enfermedades que se dan durante el curso. Si hablamos de lo que es el inicio del curso, entonces ya podemos echar la mano a la cabeza. Porque no se empiezan a cubrir las bajas hasta mitad de octubre prácticamente. Es decir, desde septiembre, que se empiezan las clases, día 10, hasta el día 10 o 15 de octubre no se cubren las bajas. Eso en lo que respecta a centros de infantil, primaria, secundaria, bachillerato, todo el sistema educativo. Y con respecto a la universidad, Mariola, ¿también se está notando este descenso en la calidad? A ver, ahora mismo la universidad, es verdad que aquí en Merida, somos muy privilegiadas porque no estamos viviendo lo que están viviendo en el otro ámbito educativo. No nos faltan profesores, la mayoría de los profesores ya están cubiertos, porque también la mayoría de los profesores son personas que tienen plaza aquí en Merida, es otro ritmo de trabajo educativo. Es verdad que aquí, por ejemplo, en la facultad, lo que más estamos en falta, los alumnos, es otra facultad, otra inmobiliaria. Estamos viendo que somos cada vez más alumnos universitarios en una facultad obsoleta, en la cual se ha hecho simplemente un poco para tapar el pacho, un piso más, cuando realmente cuatro clases más no solucionan los problemas que estamos teniendo. Entonces, lo que pedimos sobre todo al universitario, quitando beca y quitando, es que se vea por hacerse un nuevo campo universitario. Y que realmente se abran también más carreras universitarios, no que la mayoría de los estudiantes nos vamos a ir fuera. Lo que queda claro es que faltan infraestructuras, equipamiento aquí en Melilla, a todos los niveles educativos. Cuando esto se lo plantean los sindicatos al director provincial de educación o al consejero de turno, no hay respuesta. Últimamente se lo han vuelto a plantear, a reivindicar. Sí, sí, continuamente se insiste en el tema. Una pequeña precisión, cuando se hablaba de educación infantil, en el año 91, hay una orden ministerial que hace referencia a que en los tres años debería ser un máximo, un máximo de 20 alumnos por clase, un máximo de 20 alumnos. Y esos 25 se reducirían cuando se incorporaban alumnos con necesidades educativas especiales. Hoy por hoy tenemos 33 y muchas veces dos o tres alumnos con necesidades educativas especiales. Y eso es una caja bomba. Yo creo que lo ha expresado muy bien Irene, o sea, no vamos a insistir en ese tema. Pero eso es clave. De hecho, el 100% de todos los profesores de educación infantil, al fin, tenemos una carta que salió en los medios de comunicación, denunciando la situación en que trabajan, que es una situación insostenible. Insostenible. Pero no solamente por ello, sino incluso por la seguridad física de los alumnos, de los chiquillos, de las chiquillas que van a esas clases. Porque no pueden llegar a estar pendientes de todo. Porque hay muchas mesas ahora, no puedes tener los sitios... La ley te obliga a trabajar por rincones, cosas que, bueno, que es prácticamente imposible, porque no tiene espacio físico para moverte, ni para moverte, el tema de los rincones. Y el tema se vuelve con la urgencia. Tenemos que exigir, la ciudadanía de Melilla tiene que aprender y exigirle a los gobiernos, y este al que está actualmente, de que en el año 2000... ...en los presupuestos del 2014, tiene que haber una partida para un centro infantil y primaria. Y no puede haber de otra forma. Pero aparte de eso, aparte de que hay una partida para un centro infantil y primaria, aparte del que se ha hablado tanto, el Jardín Valenciano de secundaria, porque se presupone que el conservatorio, adulto y escuela de idioma, eso se supone que ya estaba presupuestado. Se supone que ahí no tiene que haber problema con la financiación. Y que ya tiene que estar financiado. Exactamente. Entonces, tiene que arrancarse un presupuesto, pero mientras se construye, como tarda un tiempo en construirse, hay que habilitar espacios concretos para dar una enseñanza de educación infantil, y que después pasaría en el nuevo centro que se haga. Entonces, ese proceso hay que hacerlo. Mírese, detínese, y en el escrito se hace referencia que se tiene que buscar espacio para solucionarlo. Mírese el edificio de correo, mírese el centro de 0-3 años que quiere inaugurar la ciudad autónoma en la gota leche. Búsquese en espacio, dignifíquese y hágase un apaño para que cuando esté el centro construido puedan integrarse ahí. Porque, como muy bien ha dicho el compañero, la previsión no es que mejore, la previsión es que vaya empeorando y que aumente el número de alumnos. Entonces, como no pongamos remedio ahora, después la gente se queja, es que estamos en la cola de la cola, pero ¿cómo no vamos a estar en la cola de la cola? Así que no se puede trabajar como se hace. Y mucho que hace el profesorado con intentar sacar el día a día, pero es difícil trabajar en esas circunstancias. Es que no cabemos más. Es que literalmente no cabemos más. En el día a día, lo que se ve que hemos comentado, para que unos vayan al cuarto de baño se tienen que levantar los compañeros de la mesa de al lado. Los niños se despistan, se estresan. Y es muy agobiante el día a día. Yo no sé hasta dónde va a llegar la negación y la buena voluntad de los compañeros. Porque va a llegar un momento que, lo que ha dicho Juanma, la población aumenta y aumenta. En Melilla nos cargamos la media de nacimiento europeo. ¿Por qué es así? Sí. Totalmente, pero demostrado. Y una población joven y una población que hay que escolarizar. Y en infantil, que estamos desbordados, pero es que de 6 a 16 años la escolarización es obligatoria. Y esos niños los tienes que escolarizar sí o sí. Aunque sean de integración tardía al sistema educativo, aunque sean extranjeros, los tienes que escolarizar. ¿Dónde los metemos? Bueno, y todo esto... Sí, va a ver. Ahondando en el problema es que hasta... Estamos a 32 o 33 niños por aula. No solamente en la etapa infantil, sino en la etapa primaria, porque incluso secundaria ya han estado a 36, 37 alumnos por encima. Porque no solamente es la población que ha nacido en Melilla, sino la población que ha venido emigrando de toda Europa por la cuestión de la crisis. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues si en una clase de 33 alumnos te repiten un 20%, son 6. Tampoco estamos diciendo de 33 que suspendan 6 niños. Si repiten 6 niños, la clase que viene a continuación tiene 33. Si coge 6, se va a 39. Luego, a lo mejor, la Administración está negando el derecho a ese alumno a que repita. Porque es que entonces ya, ¿qué organización se puede hacer en un centro educativo cuando la repetición del alumno puede que no se pueda ejercer por la sobrecarga en la siguiente aula? Claro, porque estamos hablando de números, un 20%. ¿Qué quiere un 10%? Un 10%. Son 4 alumnos. De 33 me voy a 37. Fatal. Y si encima va aumentando la población, entonces ya no hablamos de 37. Entonces ya no es que no faltería mesa ni silla, ¿no? Es que habría que dar clase en los pasillos. Así de simple. En los pasillos porque en los huecos de escalera se está dando, en los triplitos se está dando, en los lavamos se está dando. En todo sitio se está dando. O sea, falta en los pasillos. Bueno, yo me pregunto, ante esta situación que estáis describiendo, claro, decía Irene, se va a acabar la paciencia del profesorado, incluso también de los padres, porque lo están viendo en sus hijos, que no rechazan una educación de calidad. Bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿hay una resignación? ¿A la hora de protestar no se protesta? A la hora de, por ejemplo, en la huelga, en la última huelga que hubo, tampoco hubo muchísimo seguimiento. No hubo muchísimo seguimiento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero más compañeros han ido que otras veces. Sí. Yo ya veo, porque aquí en Melilla yo siempre lo comento, que aquí hay mucha protesta, que nos vamos todos al cafetín y despellejamos al directo provincial, que mal está el mundo, el ministro, pero luego la gente no se activa y no quieren hablar y no quieren tomar la iniciativa. Y ya sí se ve, ya hay colegios que sí ha habido un seguimiento bastante significativo. En el Constitución lo han seguido bastante, yo que sigo más los de primaria, pero ya sí la gente se está empezando a mover. En el Enrique Nieto también. Pero independientemente, lo que sí es verdad es que las manifestaciones en España, bueno, el último dato es que habían habido el año pasado 3.600 manifestaciones en Madrid. Sí. En Madrid solamente 3.600 manifestaciones. Y yo creo que ya el gobierno ha llegado a un momento en que nos suelta y nos deja que nos vayamos a la calle como si fuéramos al campo de fútbol. Nos desahogamos, terminamos, y si venga, volver al trabajo. Entonces, claro, ¿por qué? Porque quitándole éramos, que no sé por qué. A todas las manifestaciones que ha habido, el gobierno ha hecho agudidos sordos. Entonces los compañeros de los momentos... En la sanidad, que sí, que lograron en Madrid y que se retrasaran, por lo menos la privacidad de Madrid. No el gobierno. Cuidado. Está hablando del gobierno central. No el gobierno central no tenemos claro el déficit público y por encima el déficit público se lleva por delante todo lo que haga falta. A lo mejor está muy bien que suba el PIB, todas esas cosas, pero el día a día también es importante, porque si puede subir el PIB, pero el día a día lo estamos machacando, pues no sé yo hasta qué punto. Entonces, claro, las manifestaciones... Llega el compañero a plantearse y dice, bueno, si se han hecho 3.600 manifestaciones en distintos ámbitos de todos los sectores y se han hecho todo el día y se han ido a la calle, etcétera, etcétera, encima me voy a poner en huelga y la administración hasta se pone contenta. Y dice, oye, iros los 1.500 docentes de Medilla que a 100 euros por cabeza resulta que me voy a engrosar 150.000 euros. Y dice, pues mira, encima te vas a cachondear de quien yo sé, porque no te voy a quedar encima con mi dinero, porque si yo supiese que por lo menos va a tener la dignidad de sentarte a hablar de los temas... Digo sentarte a hablar, no digo que nos escuche, pero por lo menos que se siente y que cree una mesa de negociación, por lo mejor los compañeros nos apoyarían mucho más. Pero como saben que es que ni se van a sentar, porque aquí en Medilla puede haber habido poco apoyo, pero en otras comunidades sí ha habido mucha gente en la calle. No se ha convocado el sindicato para hablar de los temas. Entonces la gente ya se plantea la situación. O sea, que dice, por ejemplo, en la próxima huelga que se va a convocar no va a haber tampoco mucho apoyo. Es que es una huelga de estudiantes. Sí, es de estudiantes. Los profesores, en este caso concreto, la apoyamos, pero no convocamos la huelga. No vamos a ir. No vamos a ir a la huelga. De todas formas, en el tema de las protestas, hay que tener en cuenta que el principal perjudicado no es solamente el profesor, el que va a poner el perjudicado es el alumno y los padres del alumno. Y ahí yo vuelvo a insistir en el tema. O sea, debería de haber una sociedad más concienciada que exija que su alumno reciba una enseñanza de más calidad. ¿Pero cómo, José Luis? Pues organizándose los padres de alumnos. Mientras que la administración sí está harta de escucharnos a todos los sindicatos con todas las reivindicaciones, los padres de alumnos tienen más posibilidad de conseguir. O sea, si va a una asociación de padres o van 10 padres a la dirección provincial a por un profesor, se lo llevan. ¿Por qué así? Porque están exigiendo que se cumpla el derecho de su hijo a la educación. Entonces, los padres tienen mucho más poder, hoy por hoy, en este caso concreto, que los sindicatos. Porque están hartos de escuchar, en última instancia, nosotros somos funcionarios que acatamos a órdenes. Podemos dar el derecho de huelga X días, pero no eternamente. Entonces, la primera cuestión es eso, el tema de que los padres sean más partícipes de la educación que reciben sus hijos y de la educación que tienen que recibir sus hijos. Ahora no lo están siendo. Yo pienso que no es la medida en que deberían, es una opinión, no es la medida en que deberían. No es la medida en la que deberían. Muchas veces pasan en un centro, pues hay un profesor que falta 15 días, porque tengan que ir a los 15 días, o 17, 18, y no lo cubren, y no hay una asociación de padres, oiga, que es que no puede ser, que es que voy a la puerta de la educación provincial, vamos 40 padres y se traen al profesor. Ese movimiento no existe. En Melilla es una sociedad donde a la gente no le gusta señalarse, señalarse y menos señalarse en contra de los que mandan, y eso juega a la contra, pero eso en ese ámbito. Y en otro ámbito está el tema, es que el ministerio, por ejemplo, hace oídos sordos a la petición de los sindicatos. Hemos tenido el ejemplo último de que ha habido una modificación en los departamentos de orientación. Bueno, pues ni siquiera ha cumplido la legislación, que la legislación tiene la obligación de escuchar a los sindicatos, de tratarlos con los sindicatos y escucharlos. Tal vez no es obligatorio que le hagan caso a los sindicatos, pero tiene la obligación de escucharlos, pero es que ni siquiera lo ha escuchado. Mientras en el anterior equipo del gobierno central había reuniones de grupos de trabajo, la última fue en junio del 2011, que vinieron a Melilla, o en Madrid o en Ceuta. Es que no ha habido este año, es que pasan olímpicamente, pero pasan incumpliendo la normativa. Oiga, es que no. Si usted quiere incumplir la normativa, va a ir al Parlamento con una ley orgánica de libertad sindical, que necesita mayores cualificadas, y modifíquela, pero es que están vulnerando la normativa. Y parece ser que hay sectores que no le dan importancia a que se vulneren. ¿Y eso no es denunciable, José Luis? Claro, y lo estamos denunciando continuamente todos los sindicatos. En este caso concreto del Departamento de Orientación, Satestes, que ha tenido bastante éxito jurídico en los contencios administrativos últimamente, lo está trabajando con el abogado para presentar una demanda a contencios administrativos. Porque es que, eso es otra, en los temas de los funcionarios, mientras el tema del mundo laboral van a magistratura del trabajo y en unos meses está resuelto el tema, a los funcionarios nos obligan a ir a la vía administrativa. Y la vía administrativa, bueno, pues tarda varios años. Dos, tres, cuatro años. Entonces, bueno, pero el objetivo es ese. Pensamos que podría haber, estamos viendo el tema jurídico, de embarcarnos en el tema jurídico contra la administración, pero el tema es que todos los sindicatos lo pedimos, todos los sindicatos lo pedimos, y el ministerio pasa, pasa del asunto. O sea, incumple incluso la normativa cuando ellos deberían de vigilar por el cumplimiento de la norma y ni siquiera están en esa faena. Irene. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho José Luis en el sentido de que los padres, si los padres van a protestar, le hacen más caso que incluso a nosotros. Pero en Melilla hay una situación que yo lo considero que es una desgracia y es que nadie se quiere destacar. Melilla, todo el mundo no, y no todo el mundo somos así. Pero bueno que diga el otro, que se destaque el otro, no. Hay veces en tu vida que te tienes que destacar y que tienes que dar la cara y que tienes que salir. Es por el bien de los hijos también. En este caso por el bien de los hijos o porque no estás de acuerdo con lo que está pasando. No estoy de acuerdo con lo que está pasando. Y es que parece que como protestarle al poderoso, el poderoso no es nadie. El poderoso es un funcionario o un político que está ahí y si no te gusta, tenemos derecho a decir, no estoy de acuerdo con lo que tú dices y salvo y lo digo. Y parece que es que nadie quiere. Y yo desde luego ahí en ese sentido los padres también veo que a lo mejor la falta de organización o de desconocimiento de cómo va el sistema educativo repercute negativamente en sus hijos porque no saben cómo organizarse o cómo protestar conjuntamente. Juan Manuel, ¿estáis de acuerdo con el tema de la consulta? Ha dicho antes sobre la marea blanca y efectivamente la marea blanca aparte de los médicos también hubo muchos pacientes que estuvieron apoyando a todo el sistema sanitario que es lo que están diciendo los compañeros, que es que no solamente son los docentes sino que es la parte. Sí es verdad que en Melilla hay un déficit de asociaciones de padres dentro de los centros educativos. Ni tampoco se apoya, solamente hay algunos centros muy concretos que tienen las asociaciones de padres creadas y fuertes, pero la mayoría de los centros, por los motivos que sean, no están creadas y evidentemente, como acaba de decir la compañera, en la época de un director provincial aquí en la ciudad sí había muchas asociaciones de padres creadas y se unieron todas ante una medida que fue a tomar la dirección provincial fue concretamente la jornada continuada. Y en ese momento mira por donde la casualidad de que había un montón de centros en la ciudad que tenían constituidas las asociaciones de padres y claro, cuando las asociaciones de padres se unieron, todas ellas, pues bueno, pues al final ellos mismos se encargaron de hablar con los padres, de motivar a los padres y consiguieron por la votación de que hoy en día haya una jornada continuada. Eso por los motivos que sea, se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. No sé de quién sería la culpa o quién no potencia o quién sería responsable, pero sí es verdad que eso se ha perdido un poco en la ciudad. Y sería una idea de poner en marcha, pero claro, que corresponde a quien corresponda, no es a los sindicatos evidentemente a quien corresponde crear o potenciar las asociaciones de padres. Sí podemos decir que los padres serían una pieza fundamental en echar una mano. Y con respecto, bueno, ya que estamos hablando de fracaso y demás, yo me voy a ir un poquito a la once, con permiso tuyo. Yo me voy a ir a la once un poquito tuyo, porque mira, es que cuando hablan del sacrificio, del esfuerzo y demás, en España hay que tener en cuenta que el título mínimo para ir a trabajar hoy en día es el título de secundaria. Y el título de secundaria, hasta ahora, pues lo están dando los profesionales que tienen a los alumnos, a su cargo, hasta cuarto de secundaria. Y ahí ven al alumno que vale, que puede, y consigue su título, solo el alumno que le cuesta trabajo, que tiene interés, pero que necesita un poco de ayuda, es siempre, bueno, es un chaval que tiene interés, se puede titular, y si es el título mínimo, mínimo, mínimo para trabajar en España. Cuando pongan el sistema de la prueba, una vez finalizado cuarto, nos podemos encontrar que vamos a tener muchos más alumnos sin titulación en secundaria, si alumnos que van a salir del mercado fuera del sistema educativo sin títulos, pero además, un alumno que apruebe cuarto con sus profesores y después vaya a una evaluación externa y suspende y dice, el año siguiente, ¿qué hace ese alumno que tiene aprobado cuarto? ¿Dónde va? No va a repetir cuarto porque tiene aprobado cuarto. Pero tampoco tiene un título para irse a trabajar. Es decir, ¿qué hacemos con ese alumno de 14 o 15 años que nos podemos encontrar con muchísimos? Nos podemos encontrar con muchísimos, que a lo mejor no se ha dado cuenta el ministro o el gobierno de que se va a encontrar con muchísimos alumnos. Pero es que nos podemos encontrar también con compañeros que vayan a disminuir el número de horas y asignaturas que se vayan a ir a la calle. Los profesores de ámbito, que de eso entiende bastante, dan clases de ahí mismo en tercero y en cuarto de eso. Alumnos con problemas de aprendizaje, pero alumnos que merece la pena luchar por ello. Y ellos lo cogen y le dan un grupo de asignaturas donde recopilan las áreas fundamentales y titulan su secundaria. Bueno, ese grupo de profesores que están ahora mismo en tercero y cuarto, con la nueva ley van ahí a segundo y tercero, con lo cual los profesores de compensatoria puede que desaparezcan. Estamos hablando aquí en la Ciudad de Medellas de 20 o 30 profesionales que pueden ir al par. Y no se han dado cuenta, o si no hemos dado cuenta, ya se le ha dicho a la administración. Pero luego hay alumnos que salían del sistema, pero eran recuperados por otros lados del sistema. Por ejemplo, vamos a adultos. En adultos hay muchas personas que van, hacen su secundaria y titulan su secundaria. Dile tú a una persona de 25 o 30 años que tiene su esfuerzo de que va por la tarde o noche, que el profesor que le está dando clases en la materia lo ve como una preparación mínima para poder tener título de secundaria e irse a la vida laboral, dice, no, ahora tiene que hacer una prueba que viene del Estado. Bueno, le puede ser, le puede poner los pelos de punta. Claro. María Lápez, tú querías decir algo. Bueno, sí, bueno, un poco con lo del tema de las huelgas que se ha saltado hoy, se ha avisado con la once. Ahora volveremos con la once. Vale, sí, porque además de esa ley creo que hay mucho que hablar todavía. Desde mi opinión, yo creo que lo importante es que no unamos todos. Porque yo como estudiante a mí no me vale que digan que lo importante es los padres cuando los padres casi ni se les vea parecer ni se cuenta con ellos. Los profesores también. También yo veo que es un sacrificio muy grande el que hacen las huelgas porque pierden su salario, pero los estudiantes también perdemos. Nuestra hora les tiene, perdemos muchas veces mucho más que siempre el salario. Entonces lo principal, primero, es que no unamos todos. Y segundo, que se haga un gran nivel pedagógico en el tema de quejarse. Porque yo veo en la sociedad en la que vivo, en la juventud en la que estoy, que nosotros no vemos que nuestros mayores se quejen ni que luchen por las cosas que son injustas. Entonces nosotros, ¿por qué vamos a hacerlo? O sea, yo siempre pongo un poco el ejemplo de lo que he vivido. Yo he visto a mis profesores en ciertos momentos, a mis padres quejándose por ciertas cosas, y yo barbojo por eso me quejo. Pero si yo no veo que hay profesores que luchan por ello, aunque después digan en clase, hay que ver lo que os va a pasar, miráis vosotras a la huelga, pero yo no voy, ¿de qué valga que después nos quejemos de que estudiantes estamos parados? Normal, demasiado estamos haciendo. Entonces yo pido desde aquí que realmente nos unamos, pero de verdad, y que se haga realmente unión desde las pocas asociaciones de Padre Cayo, o de los padres, aunque no estén asociados, desde los maestros y profesores, y desde los estudiantes. En la próxima huelga te refieres. Es que no pasa nada por quejarse, al revés, no pasa nada. Y si, por lo que sea, es que es un derecho que tenemos, que nos ha costado a los españoles mucho trabajo conseguir, y si, bueno, que pierdo 100 euros, pues no pasa nada, pero tengo un derecho a protestar. Es que además estamos como en la sociedad de que me quejo en los pasillos, pero después no me pidas que me queje. Es la queja de cafetín, todo el mundo al cafetín a quejarse, y luego a la hora de la verdad, nada, nadie lo roba. Y la queja principal y el motivo de esa huelga va a ser la 11, que nos queda muy poco tiempo, perdón, pero me gustaría abordarla también. Ha comentado Juan Manuel algunos aspectos importantes de lo que puede suceder. José Luis y Irene, ¿queréis aportar algo más? Porque la 11 tiene muchos matices, muchos factores. Ha hecho hincapié en uno de los aspectos fundamentales, que es el tema de la desvalorización del trabajo docente. O sea, hace ya bastante años nos metieron en todo el profesor al tema de la evaluación continua. Entonces, el profesor que evalúa continuamente a un alumno con todas sus particularidades, bueno, pues al final viene alguien de fuera, que habrá que pagarle, por supuesto, también, etc. Un gasto más. Exactamente. Yo al fin, cuando hay un dicho que dice el que paga, manda. Entonces, bueno, puede ser que exija mucho o puede decir que necesito un cuarenta y tanto por ciento o un noventa y ocho de aprobado y lo aprueben. O sea, que eso puede ocurrir también. Pero el hecho en concreto es lo que significa desvalorizar el trabajo que durante todo un curso escolar no hace un profesor, sino hace un equipo docente. Porque, bueno, en la ESO ya hay un equipo docente amplio, los que evalúan a ese chico, a esa chica. Entonces, ese es un poco uno de los elementos. Y el problema de la LOMCE, aparte de las cosas más clásicas, que ya tanto se ha hablado del tema de la vuelta atrás, de lo antiguo, lo anllejo, de la religión, etc., es que no resuelve los problemas del día a día de la escuela. Ese es el problema fundamental. Por ejemplo, el otro día decía el premio Cervantes, o sea, Muñoz Molina, que la reforma educativa tiene que escucharse a los profesionales. Pues los cinco sindicatos, todos los sindicatos que están en la mesa general de negociación con el ministerio, todos nos hemos quejado porque no se ha negociado con los profesionales. Entonces, una ley que no se negocia con los que están a pie de obra, que no se habla, que no se discute, nadie podrá decir nunca, ningún profesor que ha participado en la elaboración de esa ley. Nadie. Entonces, es que es de escándalo, es que escoger las cosas, bueno, se cae por su propio peso. Cosa que en los países nórdicos no ocurre, porque ahí sí que se valora muchísimo al profesorado. Irene. Desde luego, lo que va a salir en el BOE, como la nueva ley orgánica, una primera lectura es completamente desoladora. El currículo, que es lo que van a estudiar, no tiene fundamento. Los sujetos que puedan tener algún tipo de problema, o personas que se han desenganchado del sistema educativo y que quieren volver, esas personas se quedan en un limbo totalmente. Y desde luego se va a aprobar sin ningún consenso, pero se va a aprobar. Tienen mayoría y esto se va a aprobar. Desde luego, hay para hablar porque no tiene base razonable, no es una ley razonable y no se nos ha escuchado a los que estamos al pie del cañón. Bueno, está claro que la ONCE tiene las críticas unánimes de profesorado, del alumnado, y todo viene de un ministro, el ministro Ver, al cual vamos a ver ahora en imágenes. Un ministro que me gustaría que valoraseis en comparación con otros ministros que ha habido en España, otros ministros de Educación, a vuestro juicio. ¿Qué nota le daríais? ¿O qué opinión os merece? Las notas ya se las ha puesto la encuesta de opinión. La encuesta de CIS. Es muy, 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 muy deficiente. Un 1,4. O sea, que ese, bueno, no llega no solo ni al insuficiente, sino, bueno, terriblemente deficiente. Entonces yo pienso que eso lo cataloga. Es un provocador nato. Le interesa más una frase ingeniosa que una aportación positiva. Busca mucho los titulares de prensa, pero de una forma, con una descortesía hacia todo lo que no ha salido de su mente privilegiada, de una forma escandalosa. De una forma escandalosa. Y el hecho es que no ha dejado de pisar ni un solo charco. En todos los charcos se ha metido. Desde el primer día, que ya empezó diciendo el de aquello de Ceuta Melilla también, o sea, desde el primer día están metiendo la pata hasta el corbejón. O sea, hace un mes, en el pleno del Consejo Escolar del Estado, o sea, en los pasillos, lo que se hablaba es que este hombre lo quitarán en enero o febrero, o sea, de cara a las próximas generales, ya lo habrán amortizado y lo quitarán, porque las europeas no pueden ir con una persona con esa valoración tan baja, ¿no? Entonces, pero lo decía gente que está muy metida y muy conocedora del tema. Ha hecho de perro ladrador en todo el sistema parlamentario. Ha dado numerosos titulares de prensa, pero, bueno, o sea, yo pienso que difícilmente nos podemos encontrar con una gestión tan nefasta como ha hecho en todos los aspectos, tanto para el sí como para el no. ¿Y Nene? Pues, desde luego, yo lo catálogo de impresentable. Es un ministro impresentable que es capaz de insultar a toda la comunidad educativa solo por hacer un chiste o dar un titular, que, como dice José Luis, se mete en los charcos, pero además sin ningún empacho. Y, bueno, y que está... Ya las formas dejan mucho que desear, pero los fondos son lo peor. Desde luego, cómo ha gestionado todo el asunto de la LOMCE es deprimente, es lamentable e insultante para la comunidad educativa y hemos tenido más regalitos de esta vedette del Consejo de Ministros. Por ejemplo, la salida de tono con las becas Erasmus, que ha sido un escandalazo impresentable. De eso también es el último charco del que hablaba José Luis. Para los estudiantes universitarios esto ha sido también algo... Y, además, ha sido una alarma... Perdón. Ha sido una... O sea, yo viví unos días, yo estoy dentro de la delegación de estudiantes de la facultad y nosotros tenemos, si no me equivoco, dentro de la facultad de Educación y Humanidades, que es la que pertenezco, entre unos 25 y 30 alumnos que están ahora mismo estudiando la Erasmus. No podemos olvidar que la mayoría se van en el segundo cuatrimestre por distintas razones. Y ha sido una alarma que no sabemos nosotros cómo hacer porque hay ahora que hago. Yo solo le pediría a este señor que al igual que ha reculado un poco con el tema de Erasmus, que recule también con las 11 y que se vaya. Porque lo mejor... Y ahí es cuando realmente haremos las fiestas de cumpleaños que decía que para nosotros eran las manifestaciones, que ahí realmente haremos las fiestas cuando ese señor se vaya. Bueno, sobre este señor, se le puede echar la culpa a él, pero vamos a recordar que él forma parte de un consejo de ministros y que él todo lo que saca previamente le han dado lo he visto bueno en el consejo de ministros. Con lo cual, la nota que le han puesto es un 1,4, teniendo en cuenta que el 0 no existe, porque no se puede poner un 0, pues bueno, sería 0,4 si el 0 existiera. Pero Gabilondo, cuando estaba de ministro en la época del PSOE, intentó llegar a unos acuerdos con todos los partidos políticos y con todos los sindicatos y prácticamente estaba cerrado el acuerdo para hacer una modificación de la ley. Pero hubo tres aspectos que el Partido Popular ponía encima de la mesa y que decía que o se contemplaban dentro de la modificación o no firmaba el acuerdo. Y los tres aspectos son precisamente los que ha sacado ahora, que es la religión, el tanto por ciento de los contenidos que tiene que marcar el gobierno y la escuela concertada. Con lo cual, este señor, lo único que ha hecho es poner en marcha los motivos que obligaron al anterior gobierno del Partido Popular cuando estaba en la oposición a no firmar el acuerdo con Gabilondo. Por lo tanto, él es la cabeza visible, pero en realidad está poniendo encima de la mesa lo que el Partido Popular en su conjunto defiende la escuela concertada, la religión y el marcar el máximo posible dentro de las comunidades autónomas como está la comunidad autónoma, si no pondría 100% de los contenidos como antiguamente, pero como ahora está la comunidad autónoma está marcando los tantos por ciento. Prueba de ello es que ha subido los tantos por ciento de los contenidos en todas las materias, bueno, en todas las materias y en todas las etapas, tanto la primaria como la secundaria, que evidentemente cuando a mí yo escucho que va a entrar en septiembre del año que viene la ley en marcha, yo me río, me río mucho porque, mire, en el momento que modifica los tantos por ciento significa que tiene que tiene que hacer un currículo nuevo y un currículo nuevo no se hace en un mes ni en dos meses, un currículo nuevo de todas y cada una de las materias porque nada más que en primaria, por ejemplo, quita una asignatura y pone dos, significa que te hace un currículo nuevo, bueno, puede hacer un currículo nuevo, publicar en el BOE el real decreto de esos currículos, que lo tiene que mandar a las comunidades autónomas para que complementen con el tanto por ciento que le falta, a Melilla le complementa el tanto por ciento ese, se publica ya el currículo en completo, eso no es que ochenta o dos meses a no ser que tenga ya guardado en el cajón como sabe que en marzo frero se va a aprobar y lo saque corriendo y deprisa para que vamos, yo cuando dicen que entra en el 2014 entra a la ley, el desarrollo normativo a lo mejor no entra, a lo mejor no entra, con el tiempo a lo mejor no entra. Que hay un calendario de aplicación que ahora parece que también han reculado, que el desarrollo normativo no se hace de un día para otro y que es verdad que ha habido ministros, por ejemplo, Ángel Gabilondo que fue más dialogante y que intentó hacer un pacto por la educación y fueron los del PP o los del gobierno por los que le pusieron tantas cortapisas. Lo cierto es que con el cambio de legislatura siempre hay un cambio en la ley de educación que ese es otro tema del que podríamos hablar y que es una pena. Es que son los tres temas, la religión, concierto, y el contenido de la materia. Y esos tres temas significa que obligarán, si hay un cambio de gobierno en las próximas elecciones, obligarán a otro cambio de la elección, con lo cual eso ya suena a desastre total. Bueno, o al menos el mismo desastre que está haciendo ahora mismo. Sí, de parajuste. Entonces, es el toma y daca que nada favorece al sistema educativo. Porque la política se mete en la educación al fin y al cabo y eso es totalmente proponencial. Tú no puedes exigirle a unos centros educativos y dices, hazme un proyecto educativo porque ya los profesores te miran y te dicen, ¿para qué? Si cuando estemos terminando hay una ley nueva y tenemos que empezar de nuevo. Es muy triste, es muy triste. Bueno, nos tenemos que dejar aquí porque se nos ha ido el tiempo. Muchísimas gracias a los cuatro por acompañarme esta noche y bueno, os espero en más tertulias que abordemos el tema de la educación porque este tema, sobre todo aquí en Melilla, es muy sensible y es preocupante. Gracias. Muchas gracias por la invitación y a tu disposición. Gracias. Bueno, y a ustedes también me despido hasta el lunes. Ya saben que volveremos a las 10 de la noche. aquí en La Noche es Clave con mejor voz, lo prometo, a ver si es verdad. Muchísimas gracias por seguirnos. Hasta el lunes.